Una nueva marcha en apoyo a las demandas del pueblo de Aysén realizaron la tarde de este jueves unas 600 personas por el centro de Concepción. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, se congregaron en la Plaza Perú, en el frontis de la Universidad de Concepción, y se desplazaron por las principales arterias de la capital penquista, con carteles y lienzos alusivos a la causa de los ciudadanos ayseninos. Personal de carabineros resguardó la marcha de los manifestantes, la que se realizó de manera pacífica por el centro de la ciudad. Cerca de las 21 horas, los jóvenes se dispersaron del lugar sin que se produjeran incidentes.